Y vienen los amigos, y vienen los amigos, ¿alguien canta? ¡Oye, facha que tiraste maestro eh! Muy fachero, ¿no? ¿No es muy fachero? Mirá Sí, claro ¿A dónde? Mirá la facha que tiraste ¿A dónde? ¡Sos fachero! ¿A dónde? Escuchame, y este también es fachero Y muy linda las chicas, espléndido Claro que sí El tipo peló una facha de... facha de actor, ¿eh? ¿Para qué fumás si la hace mal? Sí Pero el tipo, ¿a qué te dedicas maestro? No, no, nunca, nunca la pongo ¿Y a qué te vas a dedicar? No, periodismo por ahí, pero no... Ah, te gusta para ese lado Contacto con el público y contacto con la falopa de droga, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Nicolás Nicolás, ¿cómo es tu apellido? El mío Sí Viñales Viñales, ¿y tu nombre? Manuela Este no me funcionó ¿Y tu apellido? Yanola No, no ¿Son novios o no? No, amigos Amigos, perfecto Escuchen, escuchen Yanola, como Fabián Yanola ¡Claro, boludo! El hijo ¿Cómo? El hijo ¿El hijo de quién? De Fabián Ah, ¿sos el hijo de Yanola? ¡Por favor! ¿En serio? ¿Vos sos el hijo de Yanola? ¿Qué boludo? Mirá Mirá, es el hijo de Yanola ¿Sí? Gracias, amor Ahora, vos me decías un parecido y yo te decía otro Pero tiene una onda Yanola Y sí Porque... A mi vieja me dicen A tu mamá sos más parecida Sí ¿Pasó? No, no te diste cuenta No Mirá, no Mirá que loco Mirá vos Che Estoy soñando No, no, no Es el hijo Es un maestro tu viejo De la comedia y la actuación Además lo conozco hace muchos años Y bueno, ¿qué querés que te responda? ¿Qué? ¿Qué?